Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la acercó con un muro. Cabó un estanque debajo del lagar, ya les voy a decir que es lagar, y edificó una torre. La rendó a labradores y se fue de viaje. Aquí Jesús les estaba hablando en parábolas a su pueblo. Entonces vamos a decodificar esto. ¿Qué significa esto? Hoy les voy a hablar de un tema, para que ustedes después vayan a internet y lean, que hay muchísima información, porque es un tema muy extenso. Estaremos hablando de él, les estaré hablando de él, pero hoy les voy a dar como una idea para que vayan armando los rompecabezas. Y tiene que ver efectivamente con Marcos 12, 21. Quiero que vean también siempre en la Biblia este 12, 21, porque el 12, 21 también tiene aquí su clave. A los hijos de la serpiente se les acabó el tiempo en el año 2012. A ellos se les acabó el tiempo en la tierra, porque la humanidad la van a despertar. Van a despertar la humanidad. La humanidad será iluminada. La humanidad va a entender qué pasó, entenderá sus raíces, qué nos pasó hace 5.000 años, entenderá sus raíces, entenderá su historia, entenderá quién es, de dónde viene, para dónde va, entenderá ir a su propia raíz, qué pasó con mi etnia, quién le hizo daño, quién la hackeó, quién la destruyó, quién la consumió, quién le robó todos sus tesores culturales, sus tesoreos materiales, oro, piedras preciosas, lo que sea, ¿no? Entonces, ya llegamos a lo último. También la aparición de la Virgen de Fátima en el año 2017 cumplió 100 años. Y en el año 2017 comenzó ya ese tiempo de cambio. Ahí ya en el reloj FI, ya estamos entrando a las 12 en punto. Y por eso, este 12, ese 21, ese 7 por 3, patrón 3 en la Biblia, hay un patrón muy importante, el 3, 3, 3, H2O, Ibrín, los que crecieron en las aguas, los que cruzaron las aguas, los que viven en las aguas. Ese es el Ibrín, el término real de Ibrín, hebreo, todas esas historias. Los historiadores de hoy saben que no hubo nunca un gran reino en Mesopotamia, eso no lo hubo, los historiadores lo saben, que no existió un tal reino, un reino, no. Entonces, a día de hoy tendremos que saber qué son los verdaderos israelitas, qué pasó en la antigüedad. Ahora, David, David de donde venía, David sí existió, existe una estela que se llama la estela de Dan, y es la única estela en el mundo donde nombran a David. ¿Ya? Es la única estela, no hay ningún otro lado donde se nombra a David. Y no dice rey David, dice casa de David, y esa estela estaba en el norte por donde vivía Jesús de Nazaret, en Dan, que eso queda en Siria. Por eso ustedes encuentran, Marcos, Mateo, encuentran que Jesús se fue a predicar a Siria, y usted encuentra hasta el nombre Siria. Leanlo ustedes, tienen que leer mucho y van viendo esas claves y se fue a predicar. O sea, Jesús hablaba el siriaco, el latín, el arameo, ya, el griego, tuvo que haberlo hablado también. ¿Y qué es el arameo? El arameo es una lengua que viene de el antiquísimo, antiquísimo hebreo. El hebreo actual no es el hebreo de hace seis mil años, no lo es, es todo, son historias diferentes. Entonces, ¿qué es la Biblia que nos está mostrando? La Biblia nos está mostrando, está decodificando nuestro universo, nuestra historia, nuestros patrones, todos estos patrones mentales que van creando una, una, una matrix paralela, errónea, o una, o un universo ordenado, interno, y cuando el universo se ordena internamente, afuera se ordena. Bien, entonces, ¿qué dice? Aquí está, veintiuno, eso, póngale cuidado mucho al veintiuno. Entonces comenzó a hablarles en parábolas, un hombre plantó una viña. Bien, aquí nos están hablando de un hombre, ¿cómo así que un hombre plantó la viña? Bien, entonces ahora escuche, plantó una viña. Lo que está diciendo Jesús de Nazaret es, un día Dios plantó un huerto, ya estamos en Génesis, el huerto del Edén. Esa es la viña. Y esta viña aparece en toda la Biblia, en Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro, creo que el libro más espiritual del mundo. El Cantar de los Cantares es una mentira que lo haya escrito Salomón, es mentira. Los Salmos no fueron tampoco escritos por David, eso es mentira, eso es mentira. Esas son cosas que hay que irlas entendiendo. David existió, sí, David existió mil años, mil años, mil, no, yo no estoy hablando de cientos, cientos, mil, mil. Es muchísimo tiempo, mil años antes de Jesús. O sea que David existió, cinco mil menos dos mil, tenemos tres mil, ¿no? Luego ya estaríamos en el año cero, menos mil, o sea, dos mil años después de la caída del hombre, ¿ya? Después de la caída del hombre, después de que ciertas entidades hackearon el sistema, nació David. Vivió en el norte y él sí venía de los humanos, 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 como toda la gente de Irán. Las personas de Irán son humanas, 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 ¿ya? Entonces ellos, ellos, de ahí venía pues el rey David, si tuvo un hijo Salomón, yo lo dudo realmente que haya tenido un hijo Salomón. Lo que pasa es que el nombre, que el nombre Salomón existió, sí, me lo creo, pero Salomón identifica, es otra cosa. Sí, me lo creo, y hasta me lo creo que estaban en los escritos de los israelitas, pero no identifica a una persona, sino identifica el templo que a lo último se construye en ti. O tienes en el cuerpo un templo del demiurgo, o tienes en el cuerpo un templo para el Espíritu Santo. Ese es el final de toda esta partida y todo este juego. O el demiurgo viva en ti, o el Espíritu Santo vive en ti. Ya está. Y la mayoría de personas que ya están en estos caminos, vive el demiurgo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va sacando el demiurgo, lo va quemando, lo va exhortando, lo va sacando, y un día ya está solo lleno del Espíritu Santo. Bien. Entonces, ¿qué dice? Comenzó a hablar de un hombre plantó una viña, que es la creación del huerto del Edén. Acuérdese, la viña de Nabot. ¿Quién destruyó la niña de Babot? Yesabel. Está en Apocalipsis. Yesabel utiliza a un rey, que era el rey del norte, al rey Omri, lo utiliza, ya, que supuestamente era israelita, ya, que supuestamente era israelita. Yo pienso que esto es una manera de ensuciar una verdad, una verdad, ya, porque hay que saber quién ensució esa imagen del reino del norte. La imagen que, cuando se ensució la imagen del reino del norte, fueron los sacerdotes del reino del sur. Porque hay una estrategia en toda esta pelea espiritual, y es ensuciar el nombre del contrincante. Hacerlo ver como débil, como tonto, como bobo, como bruto, como hacer siempre ver. Una de las jugadas maestras del demiurgo, o sea, de Satanás, es simplemente hacer ver, desacreditar a su contrincante, y hacerlo ver como si fuera el diablo, como si fuera un demonio. Por eso desacreditaron la imagen de la Virgen. Esto fue algo sentado, personas que se sentaron y seguramente dijeron, bueno, hay que, ¿cuál es el enemigo número uno? ¿Cómo, cómo, no podemos llegar a nuestro objetivo? Hay que quitar la Virgen, hay que quitar esto, hay que quitar lo otro, hay que quitar lo otro, hay que quitar las figuras sagradas. Hay que quitarles esto, hay que quitar, listo, ¿cómo lo hacemos? Después vamos a crear grupos, los vamos a financiar, ya, financiamos esos grupos, esos grupos parecen plagas, de la noche a la mañana ya son, ya, vamos a financiarlos, y así vamos destruyendo nuestro objetivo, nuestro enemigo, tenemos que destruirlo, y así hacemos nuestro imperio, ¿no? O sea, hay que ir más o menos. Entonces, Dios planta la viña, y ese es el planeta, tierra. Quiero que pongan mucho cuidado. Plantó una viña, plantó, planeta, la tierra es plana, plant, plant, plantó una viña. Planto también viene de planta, quiere decir, es algo fractal, la planta fractal. Una planta tiene raíz, tallo, hojas, y da una vez al año sus frutos, o dos veces al año sus frutos, también da flores. Ya, plantó una viña. Entonces, número uno, este es el planeta tierra. Cuando habla de la viña, es el planeta tierra. Y la acercó con un muro. Bien, ¿y cuál es el muro? El muro es la cúpula. Ese es el muro. Tenemos una cúpula, y por eso usted va a los mapas muy antiguos, a los mapas de las culturas muy antiguas, y usted ve la cúpula y ve aquí como unos ladrillitos encima. Unos ladrillitos encima es un muro. ¿Por qué? Porque la cúpula es un muro, es un muro que nos protege de los agentes externos de parásitos cósmicos. Nosotros estamos en cuarentena. Bueno, entonces alguien en los comentarios preguntaba, decía, bueno, hermano, usted dijo que nosotros estábamos en cuarentena, y ahora usted está diciendo que existen los extraterrestres. Lo que yo les estoy diciendo es que hay vida espiritual. Hay vida espiritual. La vida espiritual es el reino de los cielos. Un reino eternamente lleno de creaciones que Dios ha creado. Pero también hay muerte espiritual. Hay un reino de la muerte espiritual. Y ambos son espíritu. Uno es espíritu de verdad y el otro es espíritu de mentira. Uno es espíritu de vida y el otro es espíritu de muerte. Uno es espíritu de orden y el otro es espíritu de caos. Uno es espíritu de humildad, de decencia, de pudor. Y el otro es espíritu de la inmoralidad total del ser humano. Donde el ser humano dice, yo hago lo que quiero. Soy dueño de mi cuerpo. Dueño de mi cuerpo y yo hago lo que quiero con él. Entonces, hay que saber qué fue lo que le pasó a la Tierra hace cinco mil años. Entonces, este es el planeta y le acercó con un muro. Esa es la cúpula. Ella nos protege de los tares extraterrestres. Esa es la cúpula. Ella nos protege, protege como especies que vivimos, respiramos, seres biológicos que somos. Nuestra fauna que fue creada para nosotros, que todos cumplen una función muy grande. El color verde, todo el color verde. Hasta hace poquito nosotros teníamos el color verde frente a nuestros narices, pero no lo veíamos. No lo veíamos. Ahora que nos estamos concientizando de lo que va a pasar en el mundo, yo personalmente ya paso y veo el árbol. Yo veo el árbol en las aceras. Sé qué árbol está triste. Sé qué árbol está contento. Sé qué árbol no. Ahora veo el árbol. Ahora veo a las palomas. Esa es como si ahora veo lo que sea. Yo hace poco iba caminando por mi jardín y sentí, se los prometo, que se me caían unas escamas de los ojos. Y sentí que se caían las escamas. Incluso me las muestran y sonó como cristales cuando cayeron. O sea, un verde. Entonces, en ese momento el Señor me dice que un 98% de las personas tienen escamas en los ojos. No estamos viendo. No estamos viendo. Lo único que te puede quitar esas escamas es el Espíritu Santo. Sigan trabajando que el Espíritu Santo lo seguirá ustedes libertando. Y cerco con un muro. El muro también es que nosotros, este es un muro, es que nosotros estamos, tú eres como un toroide. Como un toroide. Es como una burbujita. Como un toroide. Porque tú tienes un polo positivo, tienes un polo negativo. Tú eres como un dinamo. Tú eres como una batería también. En tu cuerpo físico. Y ahí está la ley del electromagnetismo. En tu cuerpo físico. En lo que dice el Espíritu Santo es otra cosa. Es otra cosa. Pero que no tiene que ver con el electromagnetismo. No, pero actúa sobre el electromagnetismo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Creador y es el único que tiene potestad sobre el electromagnetismo. O sea, lo único que nos puede aquí libertar es ese Espíritu que trabaja Jesús de Nazaret, el Mesías. Y es un Nazareno el Mesías y ese es el Espíritu del Padre. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces, cavó un estanco debajo del lagar. Cavó un estanco quiere decir debajo de algo. Ya les voy a decir que es el lagar. Cavó un estanque. ¡Guau! ¿Y ese estanque qué es? Y edificó una torre. ¿Bien? ¿Y cuál es la torre que él edifica? ¿Qué significa torre? ¿Qué significa torre? ¿Ya? Edificó una torre. Quiere decir, él edifica algo para el hombre. Él edifica un reino para el hombre. Un reino ordenado para todos los seres humanos. Para todos los seres humanos. Y el hombre puede vivir en esa torre. El hombre puede vivir en ese reino que Dios, su Padre, le ha dado en paz. Hasta que llega un agente externo y lo hackea. Lo arrendó a los labradores y se fue de viaje. Bueno, ¿y quiénes eran los labradores? Los patriarcas. Entonces, hubo al principio de la humanidad, cuando Dios crea al mundo, la crea con diferentes anillos. Si tú me preguntas de dónde vienen los blancos, pues de un anillo. Y de dónde vienen los rojos rasgados, pues de otro anillo. Y de dónde vienen los negros, pues de otro anillo. Y el Señor coge todo eso y lo coloca. Estamos en un campo de inflexión, en un punto de intersección. Y lo coloca aquí. Y aquí estamos todos. Y empiezan todos a convivir. Pero en China estaban, pues, los dejo rasgaditos. Están todos conviviendo en India otros. En Abiyala, que es Hispanoamérica. Toda América otros. Y así. Y se dividieron en grupos, en etnias. Cada uno tenía sus propias costumbres. Y vivían todos en paz. Solo que Dios había dicho a esos patriarcas, que eran los jefes de, digamos, de las etnias. La tribu, en realidad, es una palabra de ahora. No eran tribus. Esa ahora es una palabra modernista. Ya. O sea, no es eso. No es eso. El ser humano, los grupos, lo que había. Entonces, ellos vivían en paz. Y había una ley. Y era que tú no puedes abrir. Dios les dice, mire, existe una región que es el sol negro. Una región es como una esfera. Lo que cuenta como un balón de fútbol negro, muy negro, liso. Le dice, usted no puede entrar ahí las manos porque ese es el basurero. Ese es el basurero del universo. Esas son las especies desechadas. Esas son la información desechada. Porque cuando Dios construye algo, Él clasifica. Él dice, sí, no, sí, no. Selecciona. Y va ordenando. Entonces, dice, esto es como el basurero del cosmos. Entonces, no vaya a abrir ahí porque el día que usted abra ahí, usted ciertamente morirá porque usted va a infectar su sistema. Entonces, ¿qué hicieron estos lavradores? Pues los lavradores abrieron. Y esa es la famosa cábala gnosis. Ya. Todo está, es toda esta cosa. Y que abren el tercer ojo. El tercer ojo es lo que se abre. El tercer ojo hace que el hombre, el tercer ojo es, es, la viña, la viña está representada en una figura que la tengo aquí, la figura de los mayas. ¿Se acuerda la figura de la que está en los mayas, que está en Guatemala, que está, bueno, que son las figuras escalonadas, ya, que son como pirámides escalonadas? Pues la parte de arriba es esa viña, representa la viña, la parte de arriba, ya. Cuando tú abres el ojo de Horus, entonces aquí hay una serpiente. Aquí hay una serpiente y abajo está la cara del dragón. Entonces, cuando tú abres el ojo de Horus, lo que haces es meterte en el mundo de la mente y vas hacia abajo, en el sentido de que vas degenerando la mente, la vas degenerando, hasta tocar a lo que, llegar al mismo fondo donde habita Satanás, donde habita lo más perverso que puede existir. Es una cosa de eso, ¿no? Una especie. ¿Y qué pasa? El abrir ese tercer ojo te lleva al mundo de la psicosis, que es un mundo irreal. Es un mundo donde el parásito ha tomado posesión tuya y el parásito te está mostrando el reino caído, todos los reinos caídos. Entonces, allá hay un mundo donde, por ejemplo, en la India hay más de 60 millones de dioses. Y esos no son dioses, realmente son los parásitos caídos. O sea, toda esta religión pagana, todos esos son los parásitos caídos. Alguien abrió eso y se nos están filtrando y estamos a punto ya de que desocupen eso y vamos a tener grandes problemas aquí y la veremos. Y se fue de viaje. O sea, lo que quiere decir Dios le dice a los patriarcas. Bueno, ahí está. Ustedes son los jefes de los grupos étnicos. Cuídenlos, oriéntenlos, llévelos hacia mí y ya. Y Dios da ese libre albedrío a los seres humanos. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué es un lagar? Fui al diccionario. Recipiente donde se pisa la uva para obtener el monstruo. O sea, ese recipiente de madera que todavía existe en Italia, aquí en España, por ahí algunos lo hacen. Y ahí obtienen el monstruo, ¿ya? O sea, tin, 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 y va sacando el monstruo. Esto es algo muy bonito porque incluso está en la Biblia. Dice que el maestro, que es Jesús en la serena, te deja las huellas en la arena porque tú estás por el desierto. El desierto, la conciencia. Acuérdense que el pueblo de Israel estuvo 40 años navegando por el, caminando por el desierto. Todo esto es algoritmo cifrado. Esto es criptografía gráfica. Quiere decir, estás pasando por el desierto. O sea, la conciencia, porque hace 5.000 años caímos y llegamos a un desierto en nivel de conciencia. ¿Y cómo vas a salir de ese desierto? Pues Jesús el Nazareno te ha dejado las huellas, sigue las huellas y él te hará que pases a la tierra prometida, la tierra que está por llegar, que es la nueva Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén es una palabra netamente espiritual. No tiene nada que ver con el mundo, nada que ver con el mundo. Jerusalén significa casa de pan. Que Jerusalén es casa de pan, por eso Jesús de Nazaret decía, ven a nosotros tu reino. Es ese reino que va a descender a la tierra porque esa tierra va a ser redimida, esa es Jerusalén. Y es casa de pan, es tu corazón, el mundo entero. Esa es Jerusalén, la casa de pan. Pan, a nivel espiritual, pan. Y oiga que esto fue revelado al Espíritu Santo de Jesucristo, me lo dijo personalmente, me lo muestra personalmente. Jesús Cristo, Jesús el Nazareno, me lo mostró personalmente. El pan es la Virgen. Ese es el pan. Y por eso el concepto de la cauristía en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué dice? Que bueno, que yo, esa huella, la huella lo que va a hacer es sacar lo mejor de las uvas. Sacar lo mejor de las uvas y sale el jugo de las uvas. ¿Y qué significa el jugo de las uvas? Tu alma. ¿Ya? Bien. Site donde se prensa la aceituna para sacar el aceite, donde se machaca la manzana para obtener la cedra. Y por eso nosotros encontramos el aceite. Hay una selección en el Apocalipsis que dice que deja el aceite a un lado, ¿no? Cuando viene ya el ángel a recoger, a hacer la cosecha. Porque Jesús anunciaba la cosecha. Pondrá a los hijos de la serpiente a la izquierda y los elegidos a la derecha. Eso es lo que está diciendo. O sea, las almas que han entendido todo este juego, que han despertado, que se han desechado al demiurgo. Porque todo esto se trata de sacar al demiurgo. Entonces ellas van hacia la derecha y ellas están siendo selladas por el Espíritu Santo. Entonces ella dice el aceite. ¿Y ella qué quiere decir el aceite? Por eso los sacramentos en la Iglesia Católica. El aceite es el Espíritu Santo. Ese es el aceite. Bien, para sacar el aceite, ¿dónde se machaca la manzana? Y por eso hablaban de la sidra. También hablaban de la sidra. La encontramos en la Biblia. Sidra. Cripura pictografía gráfica. Edificio donde hay un lagar para uva, aceite o manzana. Es decir, yo cojo ahí, cabo un pozo y echo ahí mi sidra de manzana o mi aceite o mi vino, mi uva. Lo que quiere decir es que esa torre que vemos en Mateo 12.21 se convierte en un lagar. El mundo, el mundo entero, el planeta, se convierte en un lagar donde el Señor escoge lo más refinado de su propia creación. Bien, en las fábricas de salazón producen la sal, depósito para conservar el pescado de salmuera. Y por eso vemos de nuevo que en el cristianismo uno de los símbolos del cristianismo es el pez. Y también Jesús por eso hablaba de la sal. Vosotros sois la sal del mundo. Vosotros le dais sabor a la vida. Vosotros sois los que cocináis la última cena. Yo la cocino para vosotros y vosotros la cocinais para mí. Y entre ambos ponemos la sal del mundo. Tierra de poca extensión, plantada de olivar y en la cual hay un edificio y artefactos para extraer el aceite. Tierra de poca extensión. De nuevo la viña. De nuevo el planeta. De nuevo este planeta que es una extensión muy pequeñita en todo el universo. De eso nos están hablando. Al tiempo de la vendimia, Mateo 12. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a sus labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Muy bien. ¿Qué nos están diciendo acá? Señores, ustedes hace cinco mil años fueron hackeados por ciertas entidades. Entonces, el hombre abrió el cábala. El hombre abrió esa zona que Dios le dijo, nunca puedes abrir ahí. Donde tú abras ahí, vas para el inframundo. Y vas a descubrir la zona que yo te dije, no metas las manos ahí. Porque donde tú abras ahí, esos plasmas, tú pones la mano ahí y ese plasma te terminará consumiendo y destruyendo todo el sistema. Eso es lo que nos están diciendo. La apertura del tercer ojo es lo que está llevando al mundo a una, si Dios no interviene, a una completa autodestrucción. Entonces, al tiempo de la vendimia quiere decir, bueno, han pasado ya los cinco mil años y ya es tiempo de, se acabó. El número fi, que el tiempo es toroidal también, tiene ecuación fi, pues hay un doce. Y estamos a punto. Ese doce ya fue en el año dos mil. En el año dos mil estamos a unos segundos desde los doce, se le acabó el tiempo. Y en el dos mil diecisiete es cuando ya fue un tiempo a despertar. Y estamos en esa etapa de transición y está a punto de llegar Jesús a la tierra. Al tiempo de la vendimia, al tiempo de la cosecha, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Bien, entonces, acuérdense ustedes que Jesús cuenta en otra parábola que cuenta lo siguiente. Él está ahí y llegan sus trabajadores y le dicen que sembraron el trigo, que sembraron el trigo y que cuando al otro día se despertaron había cizaña. ¿Qué hacemos? Dice el maestro, ¿qué hacemos? Entonces dice él, bueno, mientras los labradores, y aquí está la clave, que es otra parábola, mientras los labradores dormían, vino el enemigo, el que está vestido de negro, el ladrón, el que se pone una capucha en la cabeza, el ladrón, y vino para robar, para sembrar la cizaña. Entonces dice Jesús, no la corten, porque si arrancamos la cizaña, vamos a arrancar el trigo. Déjenlo que los dos crecen juntos, que al final, cuando yo mande a mis ángeles, diré a mis ángeles que quemen la cizaña y recojan el trigo. La cizaña va a un lado y será quemada, y el trigo para los granenos y será... Esto es algo profundísimo, esto es algo increíble, como Jesús hablaba. Jesús nos estaba hablando de dos tipos de personas que hay en el mundo. Dos tipos de sacerdocio que hay en el mundo. Los sacerdotes que adoran a Satán, al demiurgo, y los sacerdotes que saben acerca de la Virgen, acerca del Espíritu Santo, acerca del Mesías, Jesús en la Serena, acerca de todo esto, lo que está pasando en la Tierra. Entonces él le dice, bueno, y la humanidad son esas plantitas, la humanidad es el trigo. Tú eres parte, una plantita, ella es una plantita, ella es una plantita. Y lo que quiere decir es que no te creas tan santo porque llevas el demiurgo dentro. Algunos lo tienen muy desarrollado y lo alimentan, y otros están que ya se lo sacan. Yo quiero salir de esta oscuridad, no quiero esto. Y entonces sucede lo que va a suceder. Dice, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. También ese siervo que vino en la esta anterior, en la viñeta anterior, dice, envió a un siervo a los labradores. También ahí está hablando de los profetas. Los profetas, los profetas que vienen a ustedes a hablarles y les dicen, oiga, mira, esto funciona así, esto pasa así, esto pasa así. Y lo que hacen es golpearlo, no lo escuchan. Los profetas antes de Jesús. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Estos fueron todos los profetas antes de Jesús. O sea, la humanidad cayó hace 5.000 años. 3.000 años después, durante esos 3.000 años hubo profetas. Ya, ahí aparece la figura de Abraham, por ejemplo. Abraham aparece en el año 1750 antes de Cristo. Ya, que ya van como despertando, ¿no? Que, uf, aquí ya, y se va llegando a un monoteísmo en el sentido de, ojo, que hay dos monoteísmos, ¿eh? Hay dos monoteísmos y forma como un rombo, ¿ya? O sea, un triángulo para arriba y un triángulo para abajo. El monoteísmo que adora al Dios Altísimo y el monoteísmo que adora al diablo, al demiurgo. Bien, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Estos son los profetas. Entonces, volvió a enviarlos a otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. ¿Ya? Pero con las piedras le hirieron en la cabeza. ¡Pum! Le hirieron en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Herir con la cabeza. Herir con la cabeza tiene que ver con la corona de espinas de Jesús. Jesús, Jesús, Nazareno, se deja colocar esa corona de espinas porque Él tiene que vencer la mente. El reino de la mente. Y el reino de la mente está todo muy bien, todo muy perfecto si no abres el tercer ojo. Porque la mente es para pensar. Dios no quiere vos. Él quiere que pienses. Él quiere que pienses. Lo que no debes hacer es abrir el tercer ojo. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Que toda la masonería abre el tercer ojo. Los científicos, en lugar de buscar en el Espíritu Santo, como hacían antes los jesuitas, los jesuitas se dejaban expirar por el Espíritu Santo. Y esa inspiración la plasmaban en los libros de la ciencia. Hoy no. Hoy ya todos, la mayoría de científicos, abrieron el tercer ojo y están en las ciencias ocultas. El Zen. El Zen está en las ciencias ocultas. Todos en las ciencias ocultas, que es abrir el tercer ojo y bajar abajo y dejarse el Kábala. El Kábala recibe mensajes la persona, pero no sabe de quién. Sí, el mensaje llega, pero ¿de quién? Y es esa zona que Dios dijo, no abran allí. Allá hay millones, 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 infinitas formas, infinitas formas de parásitos. Y usted va a escuchar esa voz, usted va a escuchar eso, y resulta que eso es caos. Va a llevar a todo el sistema al caos, lo que le está diciendo. Volvió a enviarles a otro siervo, pero ¿a dónde le dieron la cabeza? O sea, no creemos en tus ideas, te golpeamos la cabeza, te la rompemos, te la machacamos, porque tus ideas son absurdas, y siguen con sus propias ideas. Y también le enviaron a enfrentado. Así Jesús se deja coronar con esas coronas espinas para vencer la mente, para cuando Él resucite pueda acoger el reino de la mente de nuevo y ordenar todas las cosas. Volvían para otro y a este mataron. Y a otros, muchos, golpearon a unos y matando a otros. Pues aquí están los apóstoles, aquí están los profetas, aquí están pues todos los enviados, ¿no? El sacerdocio enviado desde el reino de los cielos. Lo mataron a todos. Y aquí, aquí está. Por último, teniendo a un hijo suyo. Aquí está hablando de Jesús en la sarena. O sea, envió a todo el mundo, pero a todo el mundo mataron. O sea, durante 3.000, hace 5.000 años caímos. Y durante 3.000 años le envió gente. Pero no, los mataban, los cerraban, pues no. Entonces Él dice, uy, ¿qué hago? Voy a enviarle a mi hijo. ¿Ya? Voy a enviarle a mi hijo. A ver si ya le escuchan. Entonces Dios, ¿qué hace? Dice, a un hijo suyo. ¿Y por qué dice un hijo? Uno dice un hijo, entonces Dios tiene más hijos. Uno, en este sentido, significa el espíritu de unicidad. Unicidad. Por eso, cuidado con la pluralidad. Cuidado con todos esos términos. El espíritu de O, porque la pluralidad es la dualidad. La pluralidad incluye la dualidad. Y recuerda que nosotros en la viña, en el huerto de Erén, estamos con un espíritu de unicidad. Cuando tomamos de la fruta al mal, cuando el hombre cayó, aparecimos en un sistema y en un programa dual. Programa dual. Dual. ¿Ya? Y de ahí, tarde o temprano van a infundir la pluralidad. Sí, pero la pluralidad, ¿qué es? La pluralidad, hay culturas que adoran al diablo. En Haití, la mayoría de habitantes adoran al diablo. En África se adora al diablo. No en toda parte, no en toda parte, pero muchos grupos étnicos adoran al diablo. En Suiza, en algunos grupos, se está adorando al diablo. O sea, ahorita hay un movimiento. Estaba leyendo, en Alemania, en ese momento hay 60.000 jóvenes adorando al diablo oficialmente. 60.000 jóvenes adorando al diablo. O sea, ¿dónde estamos? O sea, estos están trabajando con las entidades caídas y los otros con ese cuadrante del cual estamos intentando comprender, intentarnos llenando de él. Entonces dice, pero por último, teniendo a un hijo suyo, amado, tú estás hablando del espíritu de unicidad, y hijo, porque también representa el reino de la mente. Cuando la mente es vencida, hola, buen día. Amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Entonces Dios se encarna en el verbo, en Jesucristo, y a través de la Virgen, y María seguro que era una niña virgen, segurísimo, tanto en su... Segurísimo, segurísimo que María era una niña virgen, venían del norte. Ellos venían del norte. Seguro que esa niña era virgen físicamente y virgen en su alma. Seguro que había tenido una educación del verdadero rey David, de aquellos seres humanos, 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 desparasitados del demiurgo, sin el demiurgo dentro, que sabían de la historia humana, que de padre a hijo lo habían contado porque habían sido también sobrevivientes del diluvio, y de padre a hijo se habían transmitido la importancia de lo que es el espíritu del Mesías y de lo que iba a pasar en la tierra. Todos ellos del norte, acuérdense, porque los sacerdotes del sur, eran otros, los que estaban sentados en Jerusalén. Más, aquellos labradores dijeron entre sí, ¿ya? Este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Bueno, ¿y quiénes son estos labradores? Pues, aquellos que fueron tendados para en sus templos, los templos de iniciación en Egipto, los templos de Memphis, esos que fueron tentados para abrir el tercer ojo, esos que fueron tentados para abrir el tercer ojo, esos son los tales labradores. Ahora ya sabéis quiénes son esos labradores. Esos templos de iniciación que crearon en Egipto, no solamente en Egipto, ya veréis dónde también están esos templos. Entonces, ¿para qué? Y usted dice, bueno, ¿pero por qué habla el tercer ojo? Porque cuando usted abre el tercer ojo, usted va hacia el reino del inframundo, y resulta que algún bicho de esos, allí hay jerarquías, y algún bicho de esos le va a ofrecer a usted poder. Entonces, si usted quiere conquistar la tierra del otro, pues usted lo que hace ahí, así hay su rito, ahí mata a un animal, o quema un bosque, o quema la selva, o quema, qué sé yo, hay que ofrecerle vida, ellos piden vida. Entonces, usted le ofrece, pues, el bosque, y lo quema usted ahí 10.000 hectáreas. Entonces, usted le ofreció vida, fauna y flora, o niños, o el aborto, usted le ofrece, y esa entidad, entre más vida le ofrezca, pues esa entidad más poderosa, y lo va a proteger a usted, y le va a entregar eso que usted quiere, pero a cambio de qué. Entonces, buscan el poder, buscan ganar la guerra, y eso se trata, ganar la guerra. Entonces, llama a las entidades, para que la entidad les diga a ustedes, cómo, y ahí están los brujos, los magos, y otra palabrita que les he traído hoy, que es muy importante. Entonces, le dice, este es el heredero, venid, matemos, y la heredad será nuestra. O sea, esos labradores, que habían invocado, las fuerzas del mar, que habían abierto eso, ellos eran los que tenían el control, sobre la tierra. ¿Y por qué tienen el control sobre la tierra? Dice, pero ¿por qué adquirieron tanto poder? Porque resulta que se trata del hermetismo. ¿Qué es el hermetismo? El hermetismo es que cuando usted mete las manos allí, el bicho, que es igualito a una serpiente pequeñita, el bicho entra, y se posesiona aquí, en su glándula pineal. ¿Y qué pasa con la glándula pineal? La glándula pineal es el centro, no solamente el centro motor de su cuerpo, sino el centro motor del espíritu. Y todo funciona por electromagnetismo. Entonces, ellos entran ahí, el bicho se asienta, se asienta ahí, y toma el control de usted. Y el bicho incluso va creando hasta huevos. Toma el control de usted, y todo funciona por electromagnetismo. Entonces, ¿qué pasa? Que al tomar el control, este bicho viene de las zonas caídas. No viene del reino de los cielos, viene de las zonas caídas. Entonces, ¿ahí qué hay? Maldad, dominio, perversión, poder, dureza, venganza. Ahí no hay misericordia, ahí no hay amor, ahí no hay nada. Ahí está el, yo hago lo que quiero. Mi realización personal. Yo hago lo que quiero. Mi realización personal. No me importa a quién pisotear, no me importa a quién matar, no me importa lo que tenga que hacer. No me importa. Ah, que usted tiene que matar a su mamá, la mato. Que tiene que matar a su propio hijo, que tiene que ofrendar a su propio hijo, lo ofrendo. Que tiene que ofrendar a su pueblo, lo ofrendo. Que tiene que ofrendar a los animales, lo ofrendo. Que tiene que ofrendar al bosque, lo ofrendo, me importa. Entonces, ese bicho lo que va a hacer es hermetizando su corazón. Y ese hermetizar su corazón es la cruz de hierro. La usaba Hitler, por ejemplo. Hermetizar su corazón. Al hermetizar su corazón, usted se convierte, número uno, como en un robot. Usted solo cumple órdenes. Y número dos, usted no disierne las órdenes, porque todos podemos cumplir órdenes. Claro. Claro que se pueden cumplir órdenes. Claro que sí. Eso no es ningún problema. Porque si un ser inspirado por el Espíritu Santo te está dando una orden, pues es bueno cumplirlo. Pero el problema no es la orden. El problema es que hay que discernir esa orden. Hay que discernirla. Entonces, porque yo estoy inspirado al Espíritu Santo y lo mando hasta a matar, ¿usted va a ir a matar? Pues no. O vaya robi. Pues no. Entonces también hay que discernir. Es el don del discernimiento que es lo que el Espíritu Santo en este momento le está dando a la humanidad. Para que entienda que sí, que el reino espiritual y que no todo lo espiritual es de Dios. ¿Ya? Incluso el 98% espiritual es del diablo y hay un 2% que hay que descubrir cuál es el verdadero. ¿Ya? O digamos que el 96% es del diablo y el 4% es de Dios. Bueno, ahora vamos a ese 4. Bien, entonces, ¿qué dice? Más aquello lo habrá dicho entre sí, este es el heredero. O sea, era Jesús el Nazareno. ¿Por qué? ¿Por qué heredero? ¿Por qué heredero? ¿Qué significa heredero? Significa que al final de la vendimia, al final de la cosecha, en estos tiempos, a partir de 2012, 2017, en este momento empieza la selección de la cosecha del trigo y la cizaña. ¿Qué almas tienen el demiurgo adentro y qué almas no la tienen? De eso se trata todo. ¿Qué almas desechan al demiurgo? ¿Qué almas no quieren más al demiurgo adentro de sí? ¿Y qué almas lo encantan, incluso lo alimentan, y incluso ya se gozan con lo que Él les pide? ¿Ya? ¿De eso se trata? Entonces, el heredero significa que hay una tierra prometida. La tierra prometida que encontramos en la Biblia es el planeta Tierra. La viña de Mateo 1221. Esa viña, ese huerto del Edén, esa es la tierra prometida. No es la tierra prometida del Medio Oriente allá donde nos están condando. Eso fue alguien que cogió eso tan profundo, tan increíble que es la historia de la humanidad, de toda la humanidad, de todo este planeta, para provecho propio y está apoderándose del mundo con esos escritos. Es algo que concierne a la humanidad. a la humanidad, a la perdición, a la destrucción o a la redención de la humanidad. Ustedes escogen. Hace poco, el Señor me mostraba, tuve una experiencia muy guay, me mostraron una visión que los evangélicos tienen un ídolo y un ídolo te puede arrojar el infierno y le hacen al ídolo así. No están adorando a Dios, a ellos les han dado un ídolo y tienen ahí sus cosas del ídolo en sus templos del ídolo. Ellos fueron el pueblo que cuando Moisés se va a la montaña a traer las dos tablas donde están escritas los doce mandamientos, porque en realidad son doce, los doce mandamientos, le dice el pueblo a Aaron que les construya el ídolo. Aaron identifica todos esos grupos religiosos que alguien los creó con una estrategia para darles al ídolo. Y se olvidan de que el profeta tiene que subir a la montaña para traerle a usted la ley de Dios y recordársela. Es todo muy criptografía gráfica. Entonces dice el heredero, ¿quién es el heredero? Pues señores, el heredero es el verdadero constructor del universo. Hay dos constructores, el impostor que está a la izquierda, el impostor y el verdadero. Acordes, acostamos en un sistema del impostor, el gran arquitecto, ese es el gran arquitecto y el verdadero, que está por encima de ese y es el que se va a glorificar. Bien, entonces dice el heredero y el heredero es su hijo porque el hijo es el creador del ser humano. Por eso decía antes un hijo, un hijo. ¿Quién es ese hijo? Sí, Jesús es el azareno, sí, sí, el Mesías, sí, pero la cosa es todavía mucho más profunda, más profunda todavía. Un hijo significa usted porque Jesús de Nazareno, Jesús de Nazareno es la representación del verbo del Padre, del verdadero Padre, el creador de la humanidad encarnado en el ser humano y eso es lo que usted está haciendo aquí, la encarnación del Espíritu Santo en usted, la expulsión del dienburgo y la encarnación del Espíritu Santo. Ese es el verdadero símbolo de la hostia en la Iglesia Católica cuando dice que cuando reciben la hostia el cuerpo de Cristo baja y usted lo come y esa es María, la hostia es María, la encarnación del verbo de Dios, de la sustancia de Dios, de la ADN de Dios, cuando Dios toma de nuevo potestad sobre su propio cuerpo, encarnan usted, entonces su alma es redimida, su alma es la Virgen en pequeño, por lo tanto la Virgen es redimida y viene a ser parte de la familia de las Vírgenes, donde la Virgen mayor pues es Dios mismo, el alma de Dios que es la Virgen, la encarnación del verbo divino en el hombre, venid, matémosle y la heredad será nuestra, bueno, lo que están diciendo es, esos sacerdotes que estaban sentados ahí en Jerusalén, donde David había estado ahí, sí, David había estado ahí, hacía mil años, había estado ahí David, mil años, porque David estuvo por ahí cerquita, entonces ellos habían hackeado, se sentaron ahí, tomaron esos escritos y habían creado una nueva religión, una nueva religión donde tenían esclavizado una religión política donde ellos dominarían el mundo y habían esclavizado a los seres humanos descendientes de David y de todas esas tribus, ahí ya estaban las tribus que estudiaron, que tuvieron contacto con los escritos en las enseñanzas de David, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahí secuestran las mentes, habían secuestrado las mentes y lo llevaron todo a un nivel político, de crear en un momento dado pues un gran imperio, ¿no? Y lo vemos hoy. Bien, entonces, ese heredero pues era Jesús el Nazareno que es el hijo de Dios quien realmente por eso es un hijo porque Dios tiene mucho más creaciones y nosotros los seres humanos somos uno de ellas y los verdaderos elegidos, los verdaderos elegidos no hay pueblo elegido, eso es una gran mentira, eso es una mala interpretación de sus grupos para apodrarse el mundo. Lo que sí hay es, lo que sí es en ese momento se están seleccionando a seres humanos que serán herederos de la tierra que vienen para un mundo, ellos iban a heredar la tierra y tomándole lo mataron, matan a Jesús el Nazareno y le echaron fuera de la viña, esto es muy interesante, no solamente lo matan si no lo echan fuera de la viña y dicen pero a Jesús lo mataron y no lo echaron fuera, ah no, ¿y qué religiones vemos hoy por ahí? La iglesia católica apunto de caerse, hackeada, religiones cristianas totalmente llenas del demiurgo por todo lado, las mentes secuestradas, o sea, la clave de ellos es echar fuera todo lo que tenga que ver con el Nazareno e implantar su propio reino que sería el reino de los robots, cyborgs, inteligencia artificial y control y fíjense que los cajeros ya están cambiando, usted ya viene y ya está su huella, ya está la cámara ahí, reconocimiento de facial, cuidado con ese juguito de la app facial, un jueguito donde mande por su móvil y no sé, reconocimiento facial y cómo será usted en 20 años ya usted es anciano y usted es joven y usted no sé qué, ahí, porque el dueño de Facebook es uno de ellos, él viene de la estirpe de Caín, él viene de la estirpe de la serpiente, es uno de ellos, el dueño de Facebook, ya, incluso es, creo que sobrino de Rockefeller y toma, de David Rockefeller, este que acaba de morir, y tomándole lo mataron y le echaron fuera de la viña, o sea, expulsan la verdad del planeta Tierra. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué pues hará el verdadero Dios de la viña? ¿Qué pues hará el verdadero Dios del planeta? Vendrá y destruirá aquí está el anticristo, los anticristos, el falso profeta y todos los anticristos, todos esos brujos, quiromantes, los que abrieron el ojo de Horus, todas esas personas, ya, todas esas personas los destruirá porque no habrá ya espacio para ellos, el que tenga el ojo abierto y no lo haya cerrado y no se haya puesto al día, será expulsado, ya, quiere decir que este sistema del ojo abierto del demiurgo se va a acabar y dará su viña a otros, a los seres humanos que han entendido este juego y dice, ni aún está escritura, ni aún está escritura habéis leído y aquí viene, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo en otra biblia dice la piedra que desecharon los constructores nos están hablando constructores edificadores nos están hablando de una religión muy antigua que nace en Egipto y es la masonería cuando tú identificas la masonería la masonería en el reino de los cielos te la muestran como una pantera negra así te la muestran como una pantera negra esa es la masonería entonces la masonería que estudian sí que donde se mueve la masonería abre el tercer ojo y estudia pues ese reino del inframundo ¿no? entonces y creen que es parte de del estudio para la redención del mundo realmente Delmigo les ha contado tienes que estudiar esto tienes que sumergirte en esto para que el mundo se redima y esto es una gran mentira que les ha contado nunca hemos debido abrir eso jamás y si no es que si no lo hubiésemos abierto no hubiese llegado la ciencia mentira 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 porque yo nunca he tenido que ver con la masonería claro uno se instruye le he ido libros de masones y eso por saber cómo piensan pero yo misma jamás he metido ahí las manos en Alemania yo conocí muchos masones muchísima gente está metida en la masonería yo nunca me metí ahí pero yo veía sus acciones yo veía lo que hacían y veía que era todo muy hermético y todo muy mental entonces me decía bueno pues vamos a leer y hay libros o sea hay muchos libros que venden bueno masonería pues lea lea este y lea ambos mandos y usted va entendiendo que es masonería es egiptología entonces hay diferentes masonerías hay hasta 99 grados hasta 99 grados a partir del grado 96 97 98 99 es un grupo muy elegido que yo creo que no son más de 7 personas en el mundo más de 13 personas en el mundo que están en el grado 96 97 98 99 no debe haber y por ahí deben haber mujeres segurísimo ya mujeres pero segurísimo que es la sacerdotisa del tarot la sacerdotisa del tarot esa es una mujer cuando uno ya va entendiendo ¿no? de qué se trata o sea la figura de Isabel en el mundo que debe estar encarnada una mujer ya que sería Ishtar Isis y todo eso todo eso se llama el mito de Osiris o sea es la religión de Osiris o sea que hay una religión de Osiris esa religión de Osiris tiene muchísimos brazos como una medusa ¿no? esa religión de Osiris que es el verdadero nombre la religión de Osiris que se originó hace 5000 años esa es la religión que tiene muchos brazos muchas vertientes Buda Buda pertenecía a los elitistas a los illuminati por ahí estuve leyendo hace mucho tiempo en Alemania un libro donde decía que Buda era hijo de una niña una sobrina con el tío y a la niña la matan a lo último y el tío le derrama ahí bueno y el niño y la niña y el Buda nace y bueno y muere en un templo en un templo de esos y la matan y bueno y su nacimiento es muy parecido a lo que pasó allí con el Manson aquel con el bueno allá con Roman Polanski lo que le pasó a su esposa pero bueno total la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo lo que quiere decir es que Jesús ya estaba hablando de estos constructores y los edificadores ¿quién son? en Ecuador encontraron una pirámide aquí con un ojo y aquí unos y los ladrillitos ¿ya? y la base de la pirámide tiene 11 ladrillos esta piedra fue encontrada en un pueblo que se llama Maná allí en Ecuador yo os voy a traducir exactamente lo que el Espíritu lo que el Espíritu ha traducido ¿ya? lo que el Espíritu Santo ha traducido para vosotros esto no lo vais a encontrar en ningún libro pero os voy a traducir así por encima lo que dice ahí pero la cuestión va un poco un poquito más profunda pero bueno algún día os daré una conferencia acerca de os voy a traducir lo que dice ahí voy de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba dice 11 9 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 3 1 el 3 y la la pirámide que está arriba tiene valor 3 ¿no? valor 3 y ese valor 3 es igual a 1 ¿bien? entonces 3 es igual a 1 de 3 a 4 1 de 5 a 5 0 de 6 a 6 0 de 7 a 7 0 8 es igual a 1 9 9 9 es igual a 3 3 es igual a 1 y está el 11 por lo tanto el valor que hay ahí es 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 tendrías 6 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 a 1. El otro 11, 11 es igual a triángulo, triángulo es igual a 3, 3 es igual a 1. 11 es igual a triángulo, triángulo es igual a 3, 3 es igual a 1. Por lo tanto tienes valor 1, 1, 1. Bien, y hace falta el cuarto valor. El cuarto valor sería la pirámide grande. Esta es igual a 3, 3 es igual a 1. Por lo tanto tienes 1, 1, 1, 1. Está codificado el cuadrante, el patrón 4. El patrón 4 se decodifica, la Biblia lo codifica como David. Este es el patrón 4. Hay un 4 por línea de Jacob y hay otro cuarto que es el farsante. Así que el Mesías venía del cuarto hijo de Jacob. Por ahí viene la línea del Mesías real. Y ahí está el primer cuadrante. La línea del cuadrante que nos llevará, ese 4 nos llevará a la revelación del nombre final de Dios, que es el cuadrante. Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Virgen. Pero en ese sentido sería la Virgen María, no la Virgen caída, que sería Isis. La Virgen caída sería Isis. Y el cuadrante de los caídos vendrían por parte de Caín. Recuerda que Adán identifica a la humanidad y Adán tiene valor 1. Cuando aparece Eva, aparece el valor 2. 1, 2. Y luego aparece el valor 3. Caín, Abel y Zed. Ya tenemos 1, Adán. 1, 2. Adán y Eva. 3. Caín, Abel, Zed. Ya vamos en el 3. Y por la línea de la serpiente o por la línea del parásito, la línea del demiurgo, es decir que hay dos linajes ahí en la tierra. El linaje que viene por el cuarto, por Jaret, Enoch, ¿ya? Aquello por el cuarto líneo de Jacob. Y la otra, la farsante, o sea, y la línea de Caín sería, también hay un 4. También hay un 4 que sería cuando se une Ada, Lamech, entonces aparece Jabal y Jubal. Y con Sila aparece Tubalcaín y Namá. Por lo tanto, el 4 es Jabal, la línea de Jabal, Jubal, Tubalcaín y Namá. Ahí está el 4 de, por la línea de Caín. Recordáis que Caín tuvo un hijo que se llamó Enoch, pero no es el Enoch por la línea de Jaret, sino es el Enoch, el hijo de Caín se llamaba Enoch. O sea que hay dos líneas, dos linajes en la tierra. El linaje de Caín y el linaje de Zed. Que es el mismo en sí, linaje de Abel. Y recordáis que Abel muere y Abel resucita, y esto lo dejo entre comillas, porque Abel representa los seres humanos. Y Abel resucita en el momento que el hombre vuelve a adorar a Dios. Y eso lo de la Biblia lo codifica con Z. Y en el 4 está codificado el nombre de Dios. Y en el otro 4 está codificado el reino del demiurgo, el reino de Satán. Podéis ver arriba, esto arriba es un, es una, es un toroide arriba, es una, es un toroide. Y esto decodifica la conciencia artificial, la inteligencia artificial, perdón, la inteligencia artificial, porque la inteligencia nunca tendrá conciencia. La inteligencia artificial, repito, nunca tendrá conciencia. Esto Dios jamás lo permitirá. La inteligencia artificial nunca tendrá conciencia. Y sería el ojo que todo lo ve, que sería el nuevo orden mundial, sería la, un control absoluto, ¿no? Y este sería los hijos del demiurgo, los hijos de Satán, guardando la tierra, controlándola totalmente. Y el otro lado sería el cuadrante, ¿no? O sea, que hay dos, como, como dos reinos. Por lo tanto, esto, esta figura identifica la inteligencia artificial. Los hijos del demiurgo, el ojo que todo lo ve, y es cuando se domine el toroide, cuando se conozca, cuando, este es el dominio del electro, el dominio del electro, el dominio de, de aquello que conocemos como luz, ¿no? Cuando, cuando se conozca el dominio, cuando se, se domine la luz, cuando se domine el electro, entonces es el regreso del ovni. Esto sería el sello de los hijos del demiurgo o el sello de los hijos de Satán en la tierra. Es esto. Al ser el seis, el sexto día donde aparece igualmente el demiurgo, es decir, en el sexto día Dios creó al hombre, pero también en el sexto día aparece la bestia. Y al codificar los tres once, quiere decir, ahí está codificado el número de la bestia, que sería seis, seis, seis. Gracias. 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 Gracias.